Hola amigos muy buenas a todos un día más aquí temprano aquellos que lo vean a primera hora de la mañana al resto pues bienvenidos y como no hoy voy a emplear a recurrir a un vídeo a un vídeo d de figaredo y los antonio usted del portavoz de box a nivel nacional veo con un vídeo porque es muy aclaratorio bueno antes que nada ahora se lo explico darle las gracias josé maría soriano por su aportación dar las gracias a josé lópez por su aportación y a maría victoria por su aportación a los tres darle mil veces las gracias y aquella gente que quiera colaborar sabe que hay una fórmula que es por medio del viso que está en la portada o por medio del número de la cuenta corriente para que para poder seguir con esta labor que estamos haciendo la pueden evaluar como quieran pueden decir que buena mala es irregular que no causa efecto no sé se hace con toda la buena intención del mundo se hace con todo el corazón y se hace convencido que estamos en la verdad que defendemos la verdad que defendemos la realidad que estamos combatiendo contra esta mugre infecta que nos está invadiendo y que está no solamente con los cayucos sino que también está en la moncloa por eso es importante que nos mantengamos y que sigamos en la lucha y que tengamos que nos ampliemos que podamos tener medios un medio más amplio que tenga más cobertura me refiero a más cobertura a tener un estudio a tener entrevista tener programación de unas cuantas horas empezar por cuatro o cinco horas de programación y después pues extender la programación a todo el día no en la noche pero en el día si podemos hacerlo porque hay suficiente material y suficiente gente para poder hacerlo así que todo eso necesitamos por supuesto con la plataforma vamos a contar con youtube con tiktok y con todo eso vamos a contar para publicitar cuando tengamos el dominio no para no posible para nada más porque no se puede imaginar ayer a mediodía lo que tuve que hacer y al final pues el vídeo salió restringido va a llegar al menos gente posible por que no entiendo por qué parecía por un vídeo de pepa de pepa millán la portavoz en el congreso de los diputados de voz restringida no entiendo nada no entiendo nada pero tienes que basarte en sus normas y tienes que tragarte le tienes que vamos no tiene otro remedio eso mandar a hacer puñetas todo bueno gracias josé maría sotomayor jasera josé lópez y gracias marta victoria vicky por su aportación mire le decía que iba a empezar con un vídeo donde figaredo ese joven economista que tiene voz esa mente lúcida que tiene voz junto con josé antonio fuster vinieron a mi isla de tenerife a señalar a coalición canaria al partido popular al gobierno de canarias por las barbaridades que está haciéndonos a los canarios maravilloso van a ver el vídeo no maravilloso increíble pero miren en serio tienen que venir de madrid que yo lo agradezco eh bueno lo agradezco no maravilloso pero por qué vienen de madrid porque tienen que venir de madrid si tenemos al tolete que está detrás cuando ven el vídeo un tolete calvo o cara de tolete no un inútil eso sí para perra es como cochino para cáscara está mamándose un sueldazo de mucho cuidado ustedes me quieren decir a mí que vos aquí no tendrías que estar todos los días en la lucha permanente en todos los medios convocando manifestaciones o sea dando que si el problema lo tenemos nosotros aquí en canarias claro que somos España pero el problema lo tenemos los canarios al final nos van a mandar a tomar por el culo al final la gente se va a hartar como se está hartando de cataluña váyanse a la mierda canarios váyanse a ser puñetas vos dan el culito un poquito entonces vos que es el único que mantiene esa posición el único partido que mantiene esa posición que nos están invadiendo calladitos como putas todo el día pedazos de polla boba que son los más polla boba de la isla lo que tiene que hacer Figueredo lo que tiene que hacer Santiago Pascal lo que tiene que hacer Garriga es coger a estos basuras políticos de voz que tienen en la isla y desaparecerlos del mapa estos mierdas nos hacen perder votos estos son unos vendidos estos son unos vendidos yo no me a mí no me extraña nada que lo estén endulzando no me extraña nada en absoluto que a estos estén endulzándolos a estos pajuatos van van a una manifestación y en vez de encabezar van como asustaditos ay y no son capaces de llevar ni siquiera una gorra de voz o algo nadie pasa el calvo ese el payaso ese político que lleva aquí en voz en Tenerife el Alejandrito Tacatún este este hay que desaparecerlo este hay que desaparecerlo hay que desaparecerlo ya a ver a los militantes pues mire todos tenemos nuestra función lo fácil a mí ser militante tal filia pone 6 euros que soy un jubilado todos los meses y soy militante no yo no quiero basarme en ninguna disciplina de ningún partido no tengo la libertad de poder criticar al payaso este al cómico de circo al pañaguaro del opus dei no tengo la oportunidad porque me expulsaría entonces cada uno pero los afiliados de Vox los afiliados de Vox tienen que tomar cartas en el asunto y a este que come mierda político siempre siempre hablamos en su vida personal no me interesa un día vamos a hablar de ella si hace falta no me interesa en absoluto pero si pero es que claro es que los que lo conoce me entienden hasta hay que cepillar hasta hay que decir este lo tuve yo en la tele conmigo durante dos años durante dos años y cuando estábamos en los descansos de la tele decía a ver a ver cómico quién es el de Vox tú que eres el presidente oído me da vergüenza me decía Pepe no critiques tanto al PP es que los del PP no hay que criticarlos tanto no son mala gente este este no está en el PP porque es más paniaguado que los del PP a ver si ya les voy a pasar con el vídeo perdónenme que me pongo así pero es que es que es que estamos estamos en el epicentro del huracán en Canarias si tenemos el problema nosotros el gran problema de invasión lo tenemos nosotros y como representantes de contra todo eso tenemos a un paniaguado a un tipo de lopu un baboso venga ya hombre venga ya a tomen cartas en el asunto tomen cartas en el asunto os va a haber problemas se los digo yo que por mí no soy capaz nunca de votar a otro partido que no sea Vox pero está puesto ahí el caldito está ahí alguno puede venir a aprovecharse ya vino hace poco vino y pegó un llenazo en una plaza no sean no sean pasotas no sean pasotas hablar un segundo con el presidente de Tenerife ya suficiente para dimitirlo fuera venga arranca muchacho vete por ahí anda vete vete por ahí pañales anda que eres tú payaso ese que encima encima como es ruin como todos los que son ruines son el diablo como es ruin cada vez que tiene alguien que va allí de bosque destaca un poquito solo carga perdóname que hayan me metido por esto beca vamos con el vídeo de Figaredo que es espectacular están sepultadas por una invasión migratoria que han provocado PSOE PP y coalición canaria sistemáticamente envían un mensaje internacional en el que dicen que aquí cabe todo el mundo que todo el mundo que venga aquí tendrá garantizado absolutamente todo y es falso ni siquiera son capaces el gobierno de las islas y el gobierno nacional de garantizar el bienestar de los españoles y así lo vemos en La Palma siguen viviendo en barracones en Lanzarote padecen cortes de agua y de luz sistemáticos aquí mismo vemos como la inseguridad se ha adueñado de muchísimos pueblos en definitiva cuando no podemos ni siquiera garantizar el bienestar de los nuestros como pretenden engañar al mundo diciendo que pueden garantizar el bienestar de media África que viene aquí engañada que viene aquí en una avalancha en una invasión que además padecen siempre los españoles más humildes que son aquellos que viven en los barrios que luego sufren la inseguridad que luego sufren la ocupación que luego sufren los crímenes violentos porque en Génova 13 o en la sede del PSOE o la sede de Coalición Canaria los grandes políticos esos no padecen los perjuicios de la inmigración son los españoles de a pie quienes lo sufren y como vemos aquí un centro de internamiento abandonado aquí en las canteras hemos estado esta mañana en el centro de las raíces vemos como las infraestructuras son insuficientes no podemos mantener esta oleada tenemos que enviar un mensaje claro porque ahí está la solución unas fronteras firmes unas fronteras útiles que sirvan para que entren aquellos que tengan sus papeles en regla sus permisos en regla su situación criminal en regla esos son los que pueden entrar aquellos que entran violentando nuestras normas violentando nuestras leyes debe enviarse de su mensaje claro usted será devuelto inmediatamente a su país que no es ni más ni menos que cumplir las leyes de España y vemos como los vecinos coinciden con este mensaje hemos estado con vecinos que padecen la ocupación y nos lo decían necesitamos un mensaje fuerte que haga cumplir la ley nada más ahora mismo hemos visto pasar por aquí vecinos cómo protestan en contra de esa inmigración masiva que padecen siempre los de abajo en definitiva tenemos que poner fin a esto y el fin es muy sencillo mensajes claros ¿vieron no? esto no podemos hacerlo aquí en Tenerife y en Gran Canaria y en todas las islas todos los días de nuestra vida no hay argumento suficiente para despertar a la gente aquí tenía que ser la fuerza mayoritaria con el problema que estamos viviendo tendría que ser Vox la gente está ávida de escuchar el discurso aquí de Figaredo está ávida de eso y cuando viene Santiago Abascal la gente queda babándose y no tiene que aguantar los papasitas que están en serio tómeselo en serio tómeselo en serio Garriga Santiago Abascal tómenselo en serio pongan aquí pero si no están llevándose copiando las normas de los partidos políticos si el sepe que si está que me dice la mierda pongan a uno y ya está pongan a uno con cojones y válidos hay gente hay gente yo conozco a gente que estaría dispuesta y que no quieren nada ningún puesto en el cabildo aquí no están más que los que están están chupando unos del cabildo otros del gobierno de Canarias otros de los ayuntamientos chupando nada más ¿ustedes conocen alguna acción de Vox Tenerife? nadie y cuando se le acerca a alguien bueno y tengo ejemplos que no quiero nombrar pero no quiero comprometer cuando se le acerca a alguien con ideas buenas vamos a hacer actividades con un plan de trabajo lo cargan lo boicotean o lo mandan del niño de los recados el cómico del circo este el calbucio este cara pepino este lo manda manda cuando mire como éramos pocos como ya teníamos pocos porque había pocos poca inmigración ahora los malinenses si la gente de Mali ahora es que es serio yo me veo una impotencia tan grande porque digo Dios mío cuántas cosas no se pueden hacer Dios cuánta gente no se puede captar cuánta gente no está ávida que le digan lo que piensan ellos y que digan ay pues yo pienso eso yo me uno a esta gente pregunta ser que ahora hay conflictos en Mali entonces los malinenses siempre solían ir a para Túnez para Italia la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Túnez usted sepa que llegó la Unión Europea con Túnez porque no recibieron emigrantes en Italia no lo dejan entrar ¿sabe cuál es la noticia? que tenía que haber empezado yo con esto porque es lo importante y lo esencial y lo mollar ¿qué sabe cuál es la noticia? la noticia es que son 200.000 malinenses que están ya preparándose para venir ¿a dónde? a Canarias no son un perfil bueno le digo que no no es ni siquiera el senegalés no 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 el malinense no es 200.000 rumbo a Canarias Meloni no lo deja entrar la Unión Europea llega a un acuerdo con Túnez para que no esté dejando entrar ¿qué hacen los malinenses? 200.000 rumbo a Canarias 200.000 rumbo malinenses a Canarias que Dios nos coja confesado que Dios nos coja confesado no repito el perfil no es si hay algo lejano lejano al perfil europeo por decirlo de una forma correctamente política no se parece nada con los malinenses nada nada y no puedo hablar nada más porque si yo cuento me pueden acusar de odio y tengo que tener cuidado ya me mandaron una advertencia ten cuidado que pueden meter en el talego tampoco es que me me jode porque uno está en una lucha pero tampoco crean ustedes televisión de 40 mil olgadas de tres comidas al día y menos cabreos y eso sin duda alguna nos han vendido la mula por todos ahora sale una estadística que en los últimos 20 años fíjense ustedes calidad de vida hay que hay que mantener lo que hemos conseguido este bienestar social que hemos conseguido sacan las estadísticas de los últimos 20 años usted sabe cuánto han subido los precios en los últimos 20 años se disparan los precios en los últimos 20 años un 72% 10 veces más que la riqueza de los españoles o sea nos han subido 10 veces más nuestro poder adquisitivo en los alimentos y tenemos calidad de vida tenemos calidad de deuda tenemos el bienestar social que tenemos ahora pero nos hubo un 72% ay la peseta era muy mala 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 vivíamos tan mal era tan horrible lo que íbamos mal que mi padre con cuatro hijas le pagó estudios a todos cuatro hijos hizo dos casas tenía coche y nos íbamos de vacaciones no todos los años pero de dos en dos años nos íbamos al hierro un mes de vacaciones oye con un sueldo uno no dos no dos no un sueldo y ahora nos quieren vender que tenemos calidad de vida trabajan los dos y no le dan una hipoteca porque no pueden pagarla trabajan los dos y van a alquilar una casa un piso y les tiene que amarse el sueldo de uno completo y vivir con el otro está bien si el sueldo es bueno pero tenemos calidad de vida y tenemos paz social que bien queda lo de lo de la paz social tenemos tenemos a mierdas porque no tiene otro calificativo como el partido popular cuca gamarra ay cuca gamarra yo espero que no haya sido un flechazo espero cuca espero que no porque está casada y y tiene hijos no porque los odia por eso es pro abortista muerte en eso coincides con ella coincide cuca gamarra se elogia se desbaba se derrite cuca gamarra en elogio al bicho más ruin más dañino que hay en el planeta más que mil veces más que que zoro y que todo eso es el diablo por lo que me equivoco tiene cara de diablo la muy cabrona si a Kamala la mala cuca gamarra del PP se 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 derrite con ella maravillosa una mujer impresionante como una la abortista más sanguinaria la que está pidiendo el aborto a los nueve meses con el tapabocas o sea con cortar respiración nace el niño antes que tenga el primer llanto y cuca gamarra cuca gamarra cuca gamarra y va a decir que no tiene ovario no lo sé lo desconozco pero no tiene hijos ni marido eso no sé lo otro no sé pero hijo y marido no tiene no no por eso le gusta por eso digo que no creo que haya y cuando me refiero al flechazo no me refiero a amor sexo no no me refiero al flechazo político ustedes saben no el amor es que camara la mala la bruja la bruja amor camara la mala como ella como la otra otra bruja no dos lameanos no porque ella nunca tiene la experiencia de lamerano a todos a todos los que ha pasado no el último fue a Casado salió corriendo detrás de él en el congreso diputado casi casi cuando llegó al pasillo el cabo 14 puñaladas sin espalda y ahora me toca el amigo del narco me toca feijón eso ese es el mierda PP asqueroso que tenemos en nuestra tierra ustedes saben o sea tiene las mañas totales un dictador es que tiene que ser un dictador tiene un claro el tiempo y si yo tengo la oposición comprada yo tengo la oposición mayoritaria la mayoritaria la del PP la tengo comprada pactamos todo el 90% en Europa lo votamos juntos aquí hacemos de vez en cuando el paripé para que los come mierda votantes del PP crean que nos llevamos mal lo tengo todo controlado ¿por qué no tengo que yo ¿por qué tengo que disimular yo mis tips dictatoriales? entonces ¿qué hace? el abogado de Begoña la imputada Begoña la imputada por lagarta por mamar por mamar mamar en 200 sitios aproximadamente ¿no? es una empresa que se le concedió gracias a su gestión 1200 millones de euros de rescate la comi ahí si es como decía aquel en Cataluña el 4% o el 3% oye una pastita es una pastita entonces van y empiezan las primeras tomas de declaración y ¿qué hace el abogado que era ministro con zapatero? o sea por lo tanto otro lagarto ¿no? de la misma de la misma especie no aparece no aparece y le da al plantón puede hacerlo legalmente pero es el tío de decir estoy sobrado voy sobrado y el otro el otro el psicópata ¿qué quiere hacer ahora? en proceso de imputación y de declaración ¿eh? se quiere llevar a la vego en el falcon no sé si es el falcon yo creo que es no el otro mayor a China de viaje a China se lleva a la corrupta se la lleva para China bueno en China pueden hacer negocio porque allí como hay un gobierno asesino y corrupto a lo mejor puede coincidir el psicópata y la vego pueden coincidir en muchas cosas en cómo joder a un pueblo por ejemplo como hace el presidente de China el hijo de puta comunista presidente de China que le laven el culo por el dinero le laven qué hipocresía de sociedad qué sociedad más asquerosa y más rebundante vivimos le laven el culo al asesino mayor que hay actualmente el tipo que tiene a un pueblo muriéndose de hambre y ellos hacen ostentación de hacer el país más poderoso económicamente que vas al campo vas al campo y la gente muriendo de hambre y van y le hacen la pleitesía y van y te reciben con la bandera de la voz y el martillo la bandera asesina de 140 millones de personas y van y le hacen todo le hacen todo todo el PP menos uno ay qué raro son los de vos qué raro ay qué fascistas son los de vos ay que no tienen corazón no le dan pena del presidente comunista chino qué fascistas son los de vos qué asco más grande pues ahora si quiere llevar a la vego será bueno vamos la de allí para que no la metan aquí en el talego mire es maravilloso a mí me encanta esto en serio me encanta porque no hay peor cosa que al basura al que se pliega al que le dame el culo a los independentistas a los que a los que los independentistas los nazis hacen con ellos lo que da la gana porque quieren mantenerse en la moncloa cuando los humillan yo gozo aunque se lo hagan los nazis independentistas entonces es lo que pide ahora Jung la cara caballo esa esa que parece un caballo no tiene el cerebro ahora voy a tener el cerebro un caballo tiene el cerebro un grillo la cabeza de caballo y el cerebro un grillo la cara caballo ahora quiere que la Montero la chiqui la quiere humillar delante de todo el mundo que hagan la comparecencia en el congreso de los diputados y que explique en el congreso de los diputados el regalo que se le ha hecho a Cataluña económico textualmente quiere quiere que la chiqui o sea Montero en el congreso de los diputados explique públicamente se lo exige no lo quiere se lo exige le exige que le explique públicamente a todos humillándola lo que es el concierto lo que es esta este regalo que se le ha hecho a Cataluña como la humilla como lo pero les da igual a la chiqui le va por la mañana tempranito le abren el bar allí y se echa un cortado un cafecito un cafecito allí dicen que el café es como muy fuerte y se toma como 4 o 5 en tacitas de café siempre había otra otra pero esa era del PP y era canaria era también que que iba allí y se tomaba teniendo 4 cafés no sé si no sé lo que eran pero en tazas de café seguro pero aquí ya se alarga un par de cuajas de esos de café y ella no pasa vergüenza ella va más contenta para sentarse para allí oh que contentaba ella y el turista dice eso no es nada chiqui 1200 millones pero después de ir por el bar a tomarse el café antes no antes se tiene mal cuerpo siempre no le ocurre un montón de gente con el café también es verdad y Sánchez fíjense ustedes este perro este perro con los narcotraficantes de Tarra o sea con Bildu llegan a un acuerdo para sacar una ley fíjense con ETA un acuerdo con los narcotraficantes asesinos de ETA o sea con las ratas inmundas de ETA la del tiro en la nuca llegan a un acuerdo para atacar y penalizar los discursos de odio fascista de odio o sea odio y ETA o sea odio ETA condena el odio o sea los narcos asesinos ratas inmundas cromañoides condenan el odio maravilloso pero se lo exige Bildu a Pedro Sánchez o lo hace o te quito el apoyo lo que le hace Junto lo que le hace Esquerra Republicana pero a él le da igual él mientras tenga la vego o a lo que sea que es al lado eso le da exactamente igual al psicópata mientras tenga los espejos creo que se han puesto 30 espejos en la moncloa porque quiere verse en los espejos y ahora ahora es como me alegro ¿no? el payaso este que es como como el payaso este de Oviedo el cómico este que se puede hacer el mono ¿no? un viejo ridículo haciendo el payaso todo el puto día ¿no? que asco y la gente le vota la gente le encanta votar a cómicos de mierda igual que le votaban al Ibarra al Ibarra ¿no? era al de las anchoas en Cantabria igual le encantaba votar a cómicos ¿no? son cómicos son payasos viejos con demencia senil ya ¿no? de muy joven la tenían ¿no? aquel tenía tanta demencia que había sido falajista social era de todo ¿no? el anchoas ¿no? pero le encanta y este este el vivas este es igual o sea es un payaso un cómico ¿no? que ahora pide socorro socorro no podemos más la inmigración nos invade no hemos gastado ya todo el presupuesto del año socorro este este payaso del PP si si este no es del psoe este este es el PP de jesús viva el cómico de jesús viva porque abascal decía lo de la invasión porque este es pro musulmán el viva pro musulmán yo creo no sé dicen que tiene un ¿cómo lo puedo decir? bueno eso amigo con cigüeñal si eso cuentan las malas lenguas que tiene entonces claro lo tiene escogido por ahí es pro pro musulmán o tiene al lado una mora velada toda dándole clase a nuestras mujeres de lo que es la libertad la muy sierva ¿no? la muy sumisa asquerosa que el marido dice puede salir tienes que entrar échate la sumisa ¿no? se te ocurre enseñar un pelo que el que está enfrente se pone se pone lo fea que es la condenada la tapa de encima por lo menos tapa de la cara también esa la tiene al lado la vicepresidenta la tiene la tiene el viva pues este declaró a Santiago Abascal persona non grata por lo que está quejándose ahora el muy payaso por lo que está quejándose ahora que está teniendo la invasión llegó Santiago Abascal y dijo que había una invasión que se estaba produciendo una invasión declara en el pleno seis personas non grata a Santiago Abascal y le pide socorro el payaso ¿no? a mujer que el amigo ya no se lleva con él y no sé se dice el malas lenguas lo que no dice el malas lenguas sino la verdad como un tiro es a una primera teniente alcalde de gangas en Pontevedra la trancaron con un cebo conduciendo o sea la Guardia Civil el coche iba de banda a banda a banda a banda estos son los que después nos dan a nosotros lecciones de todo estos son los que nos dan lecciones de todo y coge el coche la fulana coge el coche con un cebo no es la primera vez por lo visto creo que que tranca y se coge cada cebo y de banda a banda la paró la Guardia Civil va a juicio ahora por alcoholemia pero después nos dan a nosotros nos dan ejemplos igual que nos da ejemplos en Baleares Baleares quita el apoyo Vox en Baleares el PP en Baleares es como Bildu en Vascongada exactamente el PP en lo que es no me refiero a matar a matar no me refiero al independentismo el PP y Baleares es exactamente igual o sea la amarga promesa eso es la independentista más asquerosa y repugnante que hay usted sabe está prohibido prohibido en los colegios de Baleares darle a los niños en infantil en español los niños en infantil no pueden aprender español Marga Proms del Partido Popular una esta tiene hay que hacerlo hay que hacerlo yo no a ver si me animo hago tontas del bote no rubias esta es o sea lo que hemos dicho siempre un bote así metes a una rubia teñida en el bote y la sacas la tonta y sale una del PP esta es una esta es casi de las primeras tontas rubias del bote pues decían oye rubia y de bote tonta pues esta eso que ha sido siempre injusto como Antonio Mujeres con estas del PP no se equivocarían nunca no nos vamos a equivocar nunca son tontas rubias del bote de bote no del bote sino de bote de bote pero pero tontas tontas esta pero claro tontes y golfa porque tengo un niño yo en baleares y que no en infantiles y que no pueda aprender el idioma de Cervantes hay que ser muy golfa claro ya no se ve ya la presión de Vox pero todo llega hay gente de baleares isleño isleño en serio nosotros nos equivocamos en lo que votamos pero mire el PP de aquí tiene todos los defectos del mundo pero independentista no es tiene todos los defectos del mundo le gusta meter la manita en todos los lados y esas cositas pero independentista no es no no es independentista en baleares si pues nada gente los dejo hasta yo sé hasta unas cuantas horas espero que mañana tenga más suerte de subir el vídeo antes de subir el vídeo